Música 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 Hola soy youtube, estamos con nuevo para el canal Y llegué a la otra, la segunda parte De las ilusiones Primero antes de empezar con el video En el video anterior, les dejó En los comentarios que radio quieren que haga Y Algunos dijeron minotauro, el otro Dijo glitch, y uno dijo Pixelion, pero no sabe Como elegir Lo voy a pasar con mi primo, que no sabe Nada de Monster Legends, ni siquiera sabe Que monstruos son esos Y le voy a decir Que monstruo quiere quedar en la review Así que bueno, saluda primo Hola Ya bueno, soy mi primo, su voz Y bueno primo Elige cual de los 3, Pixelion Minotauros o glitch, 4 o 3 Elige primo, yo elijo Al minotauro Ya bueno, el minotauro ganó Así que, de acá en el próximo video A ver minotauro Y después Y después la review de La red de jabalín Chicos, que lo tengo acá también Eclosionando Así que bueno Y a ver si despiertes primo Adiós Ya bueno, se despierta mi primo Y ya bueno Como eligeos minotauro chicos Vamos a poner ahorita minotauro Minotauro, minotauro, minotauro Minotauro, minotauro Bueno, estamos en Skuller Así que vamos El item negro me tienen que dar 5 Así que vamos Ah, no me den nada hasta ahora Ahí tenemos un 4 Tiene que dar uno más O no me dieron Así que tengo que reiniciar el juego chicos En el siguiente item Alimenta tus monstruos Alimenta tus monstruos Vamos a inventar a Firesaw A ver 1 2 No me lo dan Ahí te midieron 2 Pero me queda 3 No me lo dan No me lo dan Tenemos a 28 gemas chicos Bueno chicos Voy a iniciar el juego Porque me tienen que dar Los últimos items Del Alimenta de monstruos Y del regador de oro Así que ahorita vuelvo chicos Voy a hacer un corte Y ahorita volvemos Bueno chicos, acá estamos A ver, esta grabando Si, ya Estamos jugadores en el juego A ver Ojalá que me den los items Si no para pagar de frente Las 30 gemas Porque quiero avanzar Ya en Mr. Flaky O Flaggy Así que bueno Empecemos A ver Acá 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 vamos oro Y no me lo dan Bueno amigos Bueno amigos Hice un corte Porque Ahí viene mi abuelito Así que Bueno No me dieron el item Que raro 98 gemas No me den el item A ver si me dan de comida Tampoco 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 Si bueno Voy a apagar las 28 gemas Ya Skuller Ahora estamos con Mr. Flaky Hay 344 gemas Así que Aquí va otro jugo Para Para Que me den los items Así que Ahorita vuelvo Y miren acá estamos otra vez y ahora si seguimos, vamos a dejar un poco el volumen esta asi, asi vamos con la parte de mister flaky, me voy a dar oro, me tienen que dar 4 de eso, ahora si vamos a ver, como ya recogió todo, vamos a ver cuanto me dan asi, a menos uno, bueno menos uno, con mi me tienen que dar dos ahi me dan los dos ya, uy asi, pago por eso, 306 gemas, en relación a huevos, vamos a parir esto, 30 segundos, perfecto, acabo de lograr, a ver, tengo mas, tenemos a 304 gemas, vamos a hacer una lucha, un equipo, super down, toy master, my life, versus rockista, rockayo, y toon denix, usamos, ensangrado, estamos para el combino de 7, y el cuello para todos, chiquitaca, vamos a fallarla, perdon chicos, por eso, paypal, una victoria, no quiero gastar las gemas chicos, asi que vuelto, a ver, tengo que dar, uno mas medio chicos, perfecto, 287 gemas, unas luchas peor peito, ya las hago, ya las hago, asi chicos, lo bajo los PUP, con un poco de música, ya terminando, ya los PUP, seguira hablando, asi vienen en el litre, en medio mundo, perfecto, ahora si, la voy a dejar, con música, la teia PUP, asi que, ahorita, nos vemos, si, la voy a dejar, se si, la voy a dejar. I could swear that this room has been running out of air And now it's starting to spin You make me feel kinda bad, kinda good Kinda everything, yet it doesn't feel like it should You make me feel kinda wrong, kinda right Kinda anything, and I would change it if I could I wonder if your bigger bigger than it just I wonder why I allowed to try exactly what's Sc man They just give me boost Yeah, just give me the boost It's길 for it Because you gonna- I wonder why I'm feeling difficult Who's I? I wonder in Love Your answer in Love ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!